Un poco Salvajidad Que no lo dicen salvajidad Vamos pasando por acá Por tumba Peña Blanca A esta hora Son las 2 de la mañana Yo acabo de pasar un plato Vamos 5 pies Aaaaaah Bueno así están los arreglos De la calle El camino Rumbo a Peña Blanca Así que para los que se quejan De que no le han arreglado la calle Ya la calle arreglada Ya se puede pasar Gracias Lo importante es pasar Gracias a la compañía La empresa encargada De darle mantenimiento A la calle Aca A ti chau Gracias Gracias Muy muy seguro Nos sentimos muy seguros Cerramos nuestra transmisión Aquí en 2 minutos Es así quédate quieto Mucho macho Si esto no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta De macho a macho Es así ¿Es así que ya ves? Sí, sí No, no, no Gracias por tu dedito ahí Parecía un dedito vulgar Ahora acumulación de agua Ahora que ni se la entregó A ver No se va a un burrito No se va a un burrito Borracho Aquí me llaman Se va a un buen Salto Hicimos una escena de Rápido y Curioso Que una es como dos puentes Pero así separado sigue Vamos fíjate Quiero que Rápido y presa dos Aquí tenían que estar levantadito Adiós Adiós